Hoy es Navidad. Miras atrás y te alegras de ver cómo tu esfuerzo y trabajo les permite a las personas que están junto a ti cumplir sus deseos. Has seguido tu camino sin detenerte, guiado por una misión más grande. Construir país. Hoy sientes que es un regalo tener un equipo que te apoya y da lo mejor de sí, por tus propósitos y los de ellos. Asimismo, tú das lo mejor de ti, regalándoles bienestar y felicidad. Sigamos haciendo más por los demás. ¡Feliz Navidad! Te desea Banco de Occidente.